Hola, hola jardineras y jardineros. Miren, me encuentro aquí en este bello lugar donde hay tantas plantas florecidas. Aquí para compartirles a ustedes los que les gusta, amigos. Veraneras, veraneras con esa bella floración de color blanco. Color fucsia. Y otras que están queriendo florecer, mis queridas jardineras. Miren a esta belleza de colores de la hoja. Embellece el jardín. Espero se encuentren muy bien, mis queridos jardineros. Espero les gusten los que les estoy compartiendo. No se olviden de darle dedito, amigos. Amigas jardineras, para yo seguir compartiéndoles a ustedes. Eso nos anima, amigos. Denle dedito para que YouTube les haga llegar. Notificaciones cada que yo suba videitos. Vean a esta belleza de flor, amigas. Es un encanto. Y aquí combinada con esta belleza palma, miren. Una palma de tallo rojo. Hermosísimo. Más veraneras por ahí. Esa mozaenda rosada, preciosa. Y miren esta belleza de flor, amigas. De flor ancha. Precioso, miren. Tanta belleza, amigas. Que tiene la naturaleza. Y por ahí, miren. Crotos, crotos. Crotos rojo. Vamos más por acá. Como pueden ver, amigos. Está precioso el sol. Que no se nos recaliente el teléfono, amigos. Porque si no, no podemos compartirles. La temperatura está fuerte, fuerte, mis jardineras. Por aquí, ha habido un accidente. Se han virado las plantas. Miren estos colores, amigos. Preciosos, preciosos. Miren esta hermosura de mozaenda. Vamos a pegar un salto por aquí. Miren, amiga, esta isora. Isora de color rosado. Preciosas floraciones en este bello y hermoso jardín. Por ahí les dejo solamente la fotito de la amiga. Porque no quiere la amiga. Está un poquito delicada. Salud, dice, no quiere participar en el video. Y eso se respeta, mis jardineros. Pero nos regaló la... La foto para ponerla de... De miniatura, amigos. Más veraneras, amigas. Suscríbanse, suscríbanse, amigos. Amigos que ven el video por primera vez. Bienvenidos. Miren, afuera, puro... Camarones. Al filo del... Del cerco de la jardinera. Precioso. Miren, vamos para acá donde están estas bellezas. Aquí hay más. Mozaenda de color blanco. Precioso. Con ese cielo azulito. Y miren, por ahí hay una campana morada. Morada o rosada. Esa campana hermosa. Trepada en un palo precioso. Por ahí cantan los gallitos. Más flores, amigas. Más flores de veraneras. Hermosos y preciosos. Miren, aquí llegamos. Están estas bellezas de Aglandema. Esta es rojo o rosado. Hay de dos colores. Esta es rosada. Y esta es roja con verde. Hay estos colores hermosos, amigas. Que embellecen el jardín. Preciosa. Por ahí hay más veraneras. Miren ahí. En el cerco veranera de color lila. La copa de oro. Está en la cerca, amigas. Miren, amigos. Aquí pegado en este palo hay una begonia. Preciosa ahí. Isoras, isoras. Y muchas isoras, amigas. Y se ve de por acá. Vean todas estas bellezas, amigas. Vamos caminando por aquí. Para indicarles un poco más de plantas florecidas. Florecidas con muchas flores. O de follaje también que a los jardineros les gusta. Este color de veranera está precioso. Miren. Súper, súper hermoso el color. Parece que tiene como dos colores combinaditos. Bonito, precioso. Saludos para todas mis jardineras. Todas mis jardineras bellas y preciosas. Que les gusta ver los videos. Vean por aquí plantas de follaje. Vean a esta preciosa. Esta es Pinky Priest, amigas. Está bello. Está súper grande, hermoso. Miren, amigas, esta flor. No sé qué planta será. Pero la hoja súper gruesa. Y la flor, precioso. Y la cuprea. Hermosa la cuprea, amigas. Más aglaunemas, pequeñas. Más cuprea. Preciosas, preciosas, amigas. Vean esta alocasia. Esta ya la conozco yo como la cara de caballo. Y miren a esta preciosita Pinky Priest, amiga. La planta que me enamora. Me tiene enamorada. Y por ahí reproducciones de anturios. Anturios y cupreas. Me gusta esta planta jardinera. Ay, esto está hermoso, amigas. Esto es un anturio. Hermoso ese anturio, amiga. Vamos a ver si me lo llevo. Así, mis queridos jardineros. Compartiéndoles aquí a ustedes. Lo que ustedes tanto aman. Como es la naturaleza, como yo, amigas. Que amamos la naturaleza. Amamos las plantas. Que nos quitan el estrés. Nos dan vida. Nos dan salud. Viéndolas a ellas. Embellecidas con tantas flores. Nos sacan de todo esas penumbras que a veces tenemos en la vida, amigas. Nos ayudan bastante. Así, mis queridas jardineras. Esto es un lugar súper grande, amigas. Súper, súper, súper grande y hermoso. Con tantas plantas embellecidas ahí. Embelleciendo a este hermoso lugar. Que da alegría a todas las personas que llegan aquí. Así, mis queridas jardineras. Amigos nuevos, no se olviden de suscribirse. De darle dedito. Comentar, preguntar, amigos. Que yo les respondo. Muchas bendiciones, amigos. Cuídense, nos estaremos viendo. En un próximo video. Chao, chao.